Una noticia que nos causó mucho impacto fue de que IRS implementa el reconocimiento facial para otorgar acceso a sus herramientas en línea. ¿Qué quiere decir eso? Pongan muchísima atención, muchísima. Inclusive, pasen la voz, compartan el video de inmediato, porque esta información va a perjudicar directamente a todo aquel que esté utilizando documentos falsos para trabajar. Se los hemos estado diciendo por años. Muchos han de decir, bueno, a mí no me afecta porque yo uso mi número de edición. Bien, ojo, ahorita les vamos a explicar. Dice aquí el nuevo proceso es un paso adicional que la IRS toma para garantizar que la información del contribuyente llegue a manos de la agencia tributaria de forma directa, segura y confidencial. Como ya lo había anunciado el IRS en un comunicado de prensa divulgado el pasado 17 de noviembre, los contribuyentes pronto deberán enviar datos biométricos a la agencia tributaria para verificar su identidad antes de acceder a su cuenta. Eventualmente, todos en el país vamos a tener que utilizar esto. Lo están haciendo en pasos, pero al final de cuentas, y ya lo dijeron, todos lo vamos a tener que utilizar. La verificación de identidad es crítica para proteger a los contribuyentes y su información. Mucho ojo, el IRS ha trabajado fuerte para hacer mejoras en esta área y este nuevo proceso de verificación está diseñado para que las aplicaciones en línea del IRS sean más seguras posible para todas las personas. Para ayudar a los contribuyentes y a la comunidad tributaria, estamos mejorando la accesibilidad de estas herramientas en línea que ayudan a las familias a administrar su crédito tributario para sus hijos también, verificar sus cuentas del IRS y realizar de manera segura otras tareas de rutina en línea. Inclusive, habló un experto que hasta por medio de esta aplicación van a poder hacer sus impuestos la gente. ¿Y dónde van a quedar los preparados de impuestos? Bueno, eso es otro tema. El IRS explica que con el gran objetivo de reducir el... Es para, el gran objetivo de esto, y fíjense bien, es para reducir el fraude y el robo de identidad. La agencia tributaria usa ID.me, así se llama esto, ID como identificación, me, como yo. Un servicio de terceros con un proceso de registro exhaustivo. La plataforma no solo permite al contribuyente tomarse una selfie, o sea que uno va a poder tomarse una fotografía y mandarla al sistema porque va a tener reconocimiento facial. Además, dice, se puede tomar con un teléfono inteligente o con una computadora o con cámara web para validar la identidad. También ofrece la opción de enviar documentos gubernamentales confidenciales como una licencia de conducir o una identificación de no conductor o el seguro social, entre otros. Esto, ¿hacia dónde va? Es donde ellos van a identificar quién está utilizando el seguro social de otra persona para culparlos de un crimen de fraude y de robo de identidad. Muchos van a decir, Ricardo, no, pero espérame, pues yo hago mis taxes con mi número de ITIN, a mí nunca me van a agarrar por ese lado. No hay que ser y tomar las cosas tan a la ligera. Aquí se está hablando de algo muy importante. No nada más las personas van a tener acceso a ese sistema. Los empleadores también ya mandan la información de uno al IRS y ahí va el seguro social falso. Aunque una persona esté haciendo sus taxes con un ITIN, ellos ya van a tener en dónde se está usando ese seguro social. Ricardo, eso es grave. Así es, Tony. Mira, yo digo que la tecnología, lo hemos dicho varias veces, la tecnología nos alcanzó. Esto ya se está saliendo de control en cuestión de seguir pensando, de que como siempre lo hemos usado, de que todo el mundo lo hace, no hay ningún problema. Esto que nos están haciendo aquí, Tony, con esto, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, hay tres personas que están usando ese número de seguro social y a todos le están pidiendo la verificación facial? Entonces, sí se puede poner un poco complicado. ¿O qué es si ese seguro es de alguien? Y también nos van a pedir esa verificación. Yo digo que esto se está complicando cada día más, Tony. Nos están cerrando varias puertas y no tenemos que tener esa confianza de que tenemos 10, 15, 20 años, de que no ha pasado nada, estamos bien. Están buscando la manera de ver de qué manera frenarnos eso, de que no estemos haciendo este tipo de trámites. Entonces, yo digo que hay que irnos por el camino que siempre les hemos dicho de no estar usando esa documentación. Exacto, exacto. Samuel Morales dice, mucha gente quiere comprar casa y no puede. Esto ayudaría a la economía. Claro, claro. Agustín Oliva, Tony, buenas noches. Gracias. Ya contacté al abogado CEPED en Guadalajara en Ayudando a la Comunidad de México. Gracias. Dios los bendiga. Igualmente. Xiomara Vargas, buenas noches. ¿Cómo estás? Hay muchas preguntas también, pero aquí viene, aquí viene el meollo del asunto. Si la tecnología nos está alcanzando, si estas herramientas que estamos viendo ya están a la disposición de todos, de las autoridades, de todo esto, entonces nosotros también tenemos que empezar a prevenirnos. Y si no nos prevenimos, entonces esto va a causar un caos al final de la jornada, porque claro está que se van a dar cuenta, Ricardo, de quién está utilizando ese seguro social. ¿Y por qué? Imagínate que en la aplicación a una persona le va a aparecer que él es el dueño del seguro social, que él está haciendo sus impuestos, que él tiene todo eso, pero de repente le aparecen. Pero espérate, aquí aparece que también trabajas acá en otro estado y al mismo tiempo trabajas acá del otro lado. Porque acuérdense que un seguro social hay veces que lo están utilizando seis o siete personas al mismo tiempo y tiene dueño. En el 95% de los casos tiene dueño. Entonces ese tributario, esa persona que va a ver eso, va a decir, bueno, espérame, cómo que estoy trabajando acá y allá, me están robando la identidad y de inmediato va a actuar. ¿Y quién va a salir perjudicado? Todo aquel que esté utilizando ese seguro social, nuestra comunidad, que no lo están usando de mala onda, como se dice por ahí, pero lo están haciendo de una manera que en realidad se puede convertir en un delito y después en un crimen, en un fraude, en un robo de identidad. Cosas muy graves que nadie las quiere en sus manos. Y por eso les hemos dicho el camino. El camino a seguir es despegarte completamente de una identidad. Más que ahora están lanzando este tipo de aplicaciones que las tiene no nada más el IRS, sino también tiene acceso al seguro social y otras agencias. Entonces hay que crear conciencia de que si tu empleador, claro está, ellos tienen que reportar ese seguro social al IRS y al estado donde tú vivas. Claro está que van a tener esa información y claro está que se la van a compartir a la persona dueña de ese seguro social, inclusive si tú estás haciendo tus impuestos con tu ITIN, que ahí estás haciendo lo correcto, ahí estás haciendo lo correcto, no estás haciendo nada incorrecto. Si no presentas impuestos, estás mal. Estás haciendo lo correcto en presentarlos, pero el problema va a ser que le van a avisar que alguien más está utilizando su seguro social en otros empleos. Por eso despégate de ese seguro social falso, de esos documentos falsos que estás utilizando. Hay que ver qué tanto hiciste con ese número para poderte despegar correctamente hay un servicio, hay un coaching que lo he mencionado muchas veces aquí que te damos. Tarda meses para poderte ayudar a despegarte de todo eso con tu ayuda y nuestra ayuda lo vamos a lograr. Al mismo tiempo procesamos un número con el gobierno que mucha gente se queja y dice oye, pero tú eres el único que hablas de ese número. No soy el único, pero solamente la gente conocedora y que quiere ayudar en realidad a la comunidad indocumentada les habla de esto. Este número le viene a cambiar la vida a una persona. ¿Por qué? Porque va a poder ejercer trabajos de la manera correcta en este país, aunque no tengamos documentos. Puedes abrir hasta una compañía si tú quieres, aunque no tengas documentos. Eso es grandioso. Si esto se hubiera sabido antes, este problema de seguros sociales no existiría, pero desgraciadamente no hubo. Sí, nos fuimos por lo más fácil, por comprar o inventar un seguro social falso, ¿verdad? Pero si existe esa venida, ocúpala. Ahora, muchos dicen es que ustedes venden el número. No, el número no tiene valor. El número es gratis, viene incluido cuando te estamos haciendo el coaching de despegarte de documentos falsos, como lo está ya haciendo. Por acá me dice Félix Estrada, ya está haciendo todo eso, está revisando sus récords criminales. Felicidades, Félix. Está despegándose de papeles falsos. Es exactamente lo que tiene que hacer la gente, como lo está haciendo Félix Estrada. De una vez él es un ejemplo. Te despegas de todo eso, obtienes el número que dé el gobierno, vas a ejercer trabajos con ese número. Con tu número D-Team vas a poder tener el creditazo que tú tienes o que nunca has tenido, lo vas a poder obtener. Y también no dejemos fuera lo que acabo de mencionar. Tienes que hacer tus impuestos. Eso es de cajón. No quieres nada en este país. ¿Quieres que te vean mal? No hagas impuestos, no hagas caso. Quieres que de repente se dé algo. Una reforma migratoria de que vamos a hablar ahorita de algo muy importante. No te despegues y que puedas hacer algo con tu vida en este país. Los taxes van a ser de gran importancia. Y lo siguiente también extremadamente importante es que revises tus antecedentes penales. No me voy a cansar de decirle a nuestra gente que revise sus antecedentes penales por la única y sencilla razón de que tienes que ver tres cosas ahí. Uno, tienes crímenes que sí son tuyos, los arreglaste, pero aparecen felonías. Hay que trabajar en eso con un abogado para que los baje de valor. Tienes crímenes que no son tuyos y que aparecen ahí, pero no son tuyos. Se te podían perjudicar y que se pueden borrar fácilmente, pero por no revisar, pues no nos damos cuenta ya hasta que tenemos el problema encima. ¿O aparece ahí cosas que tú no sabías que aparecían como ese seguro social que estás utilizando o los seguros sociales que has utilizado anteriormente? Es por eso la intención, la importancia de que te des cuenta cómo te ve a ti el gobierno en este país, revisando tus antecedentes penales, tus récords criminales, y qué es lo que vas a hacer tú para protegerte de cualquier cosa? Porque la persecución migratoria está a la vuelta de la esquina. Muchos no lo creen, Ricardo, pero está a la vuelta de la esquina. Y quédate, avisa, porque ahorita vamos a hablar de lo siguiente, que no es momento de rendirnos. ¿Viene alguna reforma migratoria de verdad o puro cuento o qué es? Les vamos a mencionar eso porque muchos son esquépticos, pero tienen que saber la verdad de lo que se está hablando adentro del gobierno. Pero Ricardo, esto que estoy mencionando es bastante importante para que la gente lo haga, porque el que no lo haga va a ser blanco perfecto de las autoridades. Inclusive ya son blancos perfectos de las autoridades. Ya son, Tony. Y regresando al comentario que te hicieron a ti, Tony, de que por qué nadie habla de eso, que por qué abogados no hablan de eso, porque los abogados van a ayudarte, pero cuando ya tengas el problema, cuando ya estés metido en un problema que te llegó una carta, en la cual tienes que comunicar con la policía o hay un reporte de policía, ahí inmediatamente el abogado se va a comunicar contigo y te va a ayudar. Cinco mil, diez mil dólares. Eso es lo que, por eso no hablan de esto, porque lo que nosotros estamos haciendo es prevención. No llegar a ese punto, precisamente no llegar a que nos salga tan caro y no llegar a que nos vayan a echar a la cárcel o que nos puedan deportar. Esa es la cosa por la que nosotros hablamos y por eso muchos no hablan, porque nosotros lo que queremos es prevenirte, no llegar a un problema más grande que se puede convertir en un crimen y que, olvídate, es un problemón, que me gustaría que no estuvieras en esa situación. Cantinflas Junior, Cinia Cruz, muchas gracias por sus mensajes. Dicen, ¿por qué no contestan el teléfono? El número que está en pantalla no me contestan. Están llenas las líneas. No les voy a mentir, muchísima gente en cuanto salimos empiezan a llamar, pero vamos a contestarlas todas. Sigue insistiendo, por favor. De un de repente se abren muchísimas líneas y es el 1-888-301-6111. Para los que están escuchando en radio y en podcast, 1-888-301-6111. La llamada es gratis. La información es gratuita. Te la vamos a dar. Tú analízala. Ya que estés listo, ya que estés lista, nos llamas de nuevo y con un placer tremendo te vamos a ayudar con los brazos abiertos. Te vamos a ayudar a guiarte, a decirte qué es lo que tienes que hacer, dónde agarrar tus récords criminales, cómo despegarte de esos documentos falsos, cómo tener el número que del gobierno, entre mil cosas más que tienes que saber. Pero sí, les pido disculpas si es que llaman y la llamada entra. Quiero que ustedes sepan, el sistema agarra todas las llamadas que entren. Pueden ser miles de llamadas, las va a agarrar el sistema, pero las procesadoras, las recepcionistas, las que están ahorita contestando, están con líneas llenas. Hay varias de ellas, pero todas están ocupadas. Pero sigue insistiendo, de repente te vamos a ayudar con un placer tremendo. Y si no, llámanos un poquito más tarde, aquí vamos a estar. También quiero que los que nos están viendo en televisión nos sigan en redes sociales, por favor, muy importante. Redes sociales se ha convertido en una herramienta principal para llegar a muchísima gente. Y tú eres nuestro embajador. Te pido por favor que te metas a YouTube, a Facebook, a Instagram. Busques Tony Flores Oficial. Y de inmediato, ahí vas a ver mi foto, hazle un clic. Estamos en vivo, estamos en vivo para ti en este programa. También va a salir mi WhatsApp personal en la pantalla, que es el 323-392-5415. Por si tú quieres contactarme directamente a mí, ahí está mi WhatsApp personal. Ahí te voy a contestar yo directamente para que, si tienes alguna pregunta, llames ahí. Pero claro, está en el 1-888-301-6111. Te van a contestar más rápido, porque yo estoy aquí en el programa. Te van a decir lo que tienes que hacer, te van a dar información que tú requieres.